¡Gracias! Ustedes vellas para volver Cazarte Pasando tu vida Tienes Tuve tuve, tuve En el naufragio donde desperté No quedaba mal, todo estaba unido Solo bajaré Por el mismo camino Que hay ese Recorrer contigo Recorrer contigo Recorrer contigo Recorrer contigo Y aquí ya no hay nada Que todo está perdido No verás como nada más Por el mismo Que nadie viene a buscarme Que todos me han perdido Que a cada noche Regresó mi nación No hay mi barco Pero yo sueño contigo Yo sueño contigo En este naufragio Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño No hay mi barco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!